Me mandaron una carta por el correo temprano En esa carta me dicen que cayó preso mi hermano Que sin lastima con grillos por las calles lo arrastraron Sí, la carta dice el motivo que ha cometido Roberto Haber apoyado un paro que ya se había resuelto Si acaso eso es un motivo preso voy también sargento De esta manera pomposa quieren conservar su asiento Los de abanico y de frac sin tener merecimiento Van y vienen de la iglesia y olvidan los mandamientos Habrá se visto insolencia, barbarie y alevosía De presentar el trauco y matar a sangre fría A quien defensa no tiene con sus dos manos vacías La carta que he recibido me pide contestación Yo quiero que se propale por toda la población Que León es un sanguinario en toda generación Por suerte tengo guitarra Para cantar mi dolor Para cantar mi dolor También tengo nueve hermanos fuera del que se invirtió Todos revolucionarios con el favor de mi Dios ¡Gracias! 의 !! äng Gracias por ver el video.